Marcos tiene una particularidad en su narrativa. Se llama historia sandwich o historia emparedado. Él comienza contando una historia, mete otra historia y al final termina con la primera historia, pero las tres están relacionadas. La familia de Jesús, su mamá y sus hermanos creyeron que él estaba ido de la mente, se estaba enloqueciendo. Y los fariseos lo acusaban de que trabajaba con el diablo, no con el poder del Espíritu Santo. Estas dos historias se entremezclan para resolver una nueva controversia que nos enseña a nosotros cómo enfrentar las crisis familiares y cómo rechazar al enemigo de Dios. Por eso, nuestro tema de hoy se titula Historia Sandwich, parte 1. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículo número 22 Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y por el príncipe de los demonios echaba afuera los demonios. Bueno, en el tema de hoy trataremos lo que va en el sándwich. Mañana hablaremos sobre el problema de Jesús y el concepto de su familia sobre la obra que él estaba ejecutando. Ejecutando. Aquí los fariseos están acusando a Cristo de cosas falsas. Punto 1. El poder de Cristo. Bueno, el poder que actuaba en Cristo era el poder del Espíritu Santo y obraba a través de los ángeles que son los que traen el poder a nosotros. Cristo no ejecutó ninguna labor por su propio poder. No hizo ningún milagro por su propio poder. No obedeció por su propio poder. Todo lo hacía por el poder que le daba Dios a través del Espíritu Santo. Lo único que ejecutó fue el día que se resucitó con su propio poder. Pero esto lo hizo para que viéramos que ese poder está disponible para nosotros, que podemos vencer como él venció, que podemos ganar la batalla como él la ganó, como un ser humano que tuvo que depender del Padre, aunque era 100% Dios. Segundo, la acusación grave. Esto de Marcos 3.22 es una gravísima acusación contra Jesús. Él no trabaja con el Espíritu Santo. Él trabaja con el diablo. El diablo es el que le da el poder. Por eso Cristo les dice estas dos historias. Un reino que se divide contra sí mismo, cae. Y mañana veremos cómo aplica eso para la familia. Cuando la familia se divide, cae. No tiene bendiciones. No podría tener más bendiciones. Pero también dijo, cuando un ladrón viene, el dueño de la casa lo amarra y lo ata para que no pueda hacer nada. Doloroso. Cristo trabajaba con el poder del Espíritu Santo y ellos lo acusaban de que trabajaba con el poder del demonio. Es una acusación gravísima que nos lleva al tercer punto. Pecado imperdonable. En el 3.29 dice lo siguiente. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Yo siempre pensé, bueno, ¿por qué Cristo dice? Si hablan mal del Padre, se les perdona. Si hablan mal de mí, se les perdona. Pero si rechazan y hablan mal del Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Mire, cuando yo voy al Padre y lo rechazo, me queda el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando voy a Cristo y lo rechazo, me queda el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo obra en mí y yo todavía lo rechazo, ya no quedó más. Por eso no queda un tercero, no queda un perdón, no queda un cuarto. Por eso es imperdonable. Porque ya no queda más a dónde ir. Y el problema es que cuando yo rechazo al Espíritu Santo, entonces voy al diablo. Cuidémonos. No juguemos con nuestra salvación. Jugamos a vivir el mundo y disfrutarlo, pero que Dios me ayude cuando yo tengo serios y graves problemas. Hoy, dile Espíritu Santo, te acepto, obra en mí, porque es una necesidad muy humana. Oremos. Oh Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo y ayúdanos a apreciarlo y aceptarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.